Bueno, vamos directamente a conocer información que está en desarrollo. Nos vamos a dirigir hasta Torre de Tribunales, donde está Hugo Morales, ya que nos tiene detalles en relación a lo que está solicitando el Ministerio Público contra el exministro de Gobernación, Napoleón Marrientos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Hacemos una actualización del desarrollo de la primera declaración del exministro de Gobernación, Napoleón Marrientos, en el juzgado duodécimo penal. En este momento se ha realizado un receso en el juzgado penal a cargo de Wendy Coloma. Ya se escuchó el pronunciamiento del Ministerio Público. También hizo alusión a los medios de prueba criminales que supuestamente tienen en este proceso penal. También se hizo la petición del auto de procesamiento por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes. La petición del Ministerio Público se hace en referencia a que Barrientos supuestamente incumplió una resolución de la Corte de Constitucionalidad de retirar de los bloqueos y principalmente a los manifestantes que estaban frente a la sede del Ministerio Público. Entonces se le dio la oportunidad al exfuncionario de declarar ante la juzgadora Coloma para que él se defendiera. Y en esta oportunidad él hizo una explicación por qué razones no se hizo uso de la fuerza pública para retirar a las personas, indicando que siempre se mantuvo el diálogo, se mantuvo una actitud pacífica para no llegar a una confrontación con los manifestantes. Incluso que la misma resolución de la CC indicaba que se mantuviera el diálogo, que no se llegara a situaciones extremas. Ahora en el uso de la palabra el abogado defensor, quien está haciendo una alusión de los documentos en esta oportunidad, las resoluciones de la CC, lo indicado por el Ministerio de Gobernación, las instrucciones que en su momento giró Barrientos al Policía Nacional Civil y también ha indicado que esa resolución de la CC de desalojar a los manifestantes no era directamente para Barrientos, era una disposición que tenía que cumplir el Ministro de Gobernación, el Director de Policía Nacional Civil y también el Presidente. En esta oportunidad el expresidente de la República Alejandro Llamatín. Por lo cual considera que no se cometió ningún delito porque se cumplió con algunos de los estipulados de la resolución de la CC. Entonces ahora se ha dado un receso de unos 10 minutos y se estará continuando con la primera declaración para que termine el pronunciamiento el abogado defensor y seguidamente la juzgadora Wendy Coloma indique que se estará resolviendo en una única audiencia, es decir, hoy mismo o estaría aplazando la audiencia para mañana u otro día para que pueda estudiar el proceso y en su momento emitir la resolución que en derecho le corresponde. Entonces compañeros, ese es el resumen por el momento. Regresamos al estudio con imágenes de Fernando Arevalo, soy Hugo Morales, buenas tardes. Muy bien Hugo, estaremos al pendiente. Es esto lo que ha dado a conocer, dos delitos es los que quiere solicitar el Ministerio Público y también el procedimiento puede ser que se conozca mañana o bien se fije una nueva fecha. El Ministerio Público pide ligar a proceso al exministro de Gobernación por dos delitos.